Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato, donde vamos a resolver el ejercicio que tenemos aquí. Fijaros, me dan una función polinómica de grado 3 y me piden que estudie el crecimiento, la curvatura y los puntos singulares de esta función. Como veis, estos tres apartados representan una parte de lo que supondría hacer un estudio completo de una función, ¿vale? Que en este caso no lo voy a hacer, solo me voy a centrar en estos tres apartados. Entonces, para estudiar el crecimiento de una función, lo que tenemos que hacer siempre es calcular su derivada, ¿vale? Entonces empezamos por esa parte. Hallamos la derivada de nuestra función. Derivada de una función polinómica es la cosa más sencilla del mundo. Venga, tendremos derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, menos la derivada de 6x al cuadrado, 12x, más la derivada de 9x, que vale 9. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí la función derivada. Siguiente paso, como siempre, igualamos a 0 la derivada para determinar aquellos puntos que pueden ser máximos, mínimos, relativos o incluso puntos de inflexión de tangente horizontal. Y teniendo esos puntos podremos determinar también el crecimiento y decrecimiento en los diferentes intervalos. Entonces, como vemos aquí, tenemos la derivada igual a 0, me queda una ecuación, una ecuación, en este caso, de segundo grado. Entonces, lo que puedo hacer para resolver esta ecuación, primero puedo dividir entre 3, ya se me va a quedar un poco más sencilla y me quedará x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Dividiendo todo entre 3 me queda así. Ecuación de segundo grado, como digo, completa. Resolvemos. x igual a menos b, 4, más menos raíz de b al cuadrado menos 4 al cuadrado, 16, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 3, partido 2 por a, 2 por 1, 2. De forma que me queda 4 más menos la raíz cuadrada de, aquí me quedará, 4 por 1 por 3, 12, 16 menos 12, que es 4, la raíz cuadrada de 4, que vale 2. Partido 2, 4 más 2, 6 entre 2, 3. 4 menos 2, 2 entre 2, 1. Por tanto, las soluciones de esta ecuación son 3 y 1 y estos son los candidatos a ser, como decía, máximos o mínimos relativos o incluso puntos de inflexión de tangente horizontal. ¿De qué forma determinamos si estos valores son máximos o mínimos? ¿O puntos de inflexión? Se puede hacer mediante la segunda derivada. Sin embargo, yo prefiero hacerlo mediante la primera derivada analizando previamente los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, que también es una parte que me pide el ejercicio. ¿Vale? Entonces, para ello lo que hacemos es lo siguiente. Nos representamos una recta, la recta de los números reales, y nos marcamos las dos soluciones que tenía la ecuación de igualar la derivada a 0. En este caso, el 1 y el 3. Además, en esta recta deberíamos representar también aquellos puntos que no pertenecen al dominio de la función y que causan una asíntota vertical. Sin embargo, como la función es polinómica, sabemos que las funciones polinómicas no tienen asíntotas verticales porque no hay denominadores que se puedan anular. De hecho, esta función no tiene denominadores. Por tanto, en esta recta solo me marco el 1 y el 3, que son los valores que me hacen 0 la derivada. Entonces, como vemos, de esta forma queda la recta de los reales dividida en tres tramos. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar el crecimiento y decrecimiento de la función en cada uno de estos intervalos. Entonces, para ello me cojo un valor. Por ejemplo, en este intervalo desde menos infinito hasta 1 me voy a coger el 0 y calculo la derivada en 0. Voy a evaluar la derivada en 0. Recordad que la derivada la tengo aquí. Entonces, si sustituyo aquí en esta función en la derivada la x por 0 me quedará 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 9 que vale 9. 9 es mayor que 0. Como la derivada es positiva, ¿qué quiere decir? Que la función en todo este intervalo es creciente. Ahora hago lo mismo entre 1 y 3. Me voy a tomar, por ejemplo, el 2 y calculo f' de 2. Sustituyendo la x por 2 en la derivada tendré 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Menos 12 por 2, 24. Más 9. 12 menos 24, menos 12, menos 12 más 9, menos 3. Que sale negativo. Eso quiere decir que la función entre 1 y 3 decrece. ¿Vale? Y ahora cojo aquí, por ejemplo, x igual a 4 y calculo la derivada en 4. Y tendremos 4 al cuadrado, 16. 16 por 3, 48. Menos 12 por 4, 48. Más 9. Y esto sale 9, que es mayor que 0. Por tanto, quiere decir que la función en todo este intervalo es creciente. Esto ya nos permite afirmar que la función aquí va a tener un máximo relativo. Un máximo relativo porque a la izquierda del 1 la función crece y a la derecha del 1 la función decrece. La función hace así. Tiene como un pico. Y luego en x igual a 3 la función va a tener un mínimo relativo. ¿Vale? Porque a la izquierda del 3 la función decrece y a la derecha crece. Aquí tiene un valle. Por tanto, de esta forma ya podríamos responder a la primera parte. La primera parte sería decir dónde la función es creciente. Entonces decimos. f de x es creciente o crece en... ¿Dónde crece? Pues fijaros, crece desde menos infinito hasta 1. Menos infinito abierto, lógicamente, hasta 1. Y el 1 lo pongo abierto. ¿Vale? Porque en el 1 la función ni crece ni decrece. Tiene un máximo relativo. ¿Vale? Por eso ponemos el 1 abierto. Crece desde menos infinito hasta 1. Y además desde 3 hasta más infinito unión. 3 abierto por el mismo motivo. Hasta más infinito abierto. Los infinitos siempre abiertos. Esto sería el crecimiento. f de x decrece. ¿Dónde decrece? Pues desde menos 1 hasta 3. Decrece en 1 abierto hasta 3 abierto. Y de esta forma ya habríamos analizado el crecimiento de la función. Para hablar de los puntos singulares que me da la primera derivada diríamos f de x tiene... Lo pongo por aquí arriba. Un máximo relativo en... ¿Dónde tiene el máximo relativo? En x igual a 1. Pero normalmente cuando se da los máximos, mínimos y puntos de inflexión siempre se dan las dos coordenadas. La coordenada x y la coordenada y. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo la coordenada y de este punto? Pues simplemente me voy a la función y sustituyo. ¿Vale? A ver, voy a borrar por aquí. Como decía, quiero saber el valor que toma la función en 1, que es el máximo relativo. Entonces me calculo f de 1. Sustituyo en la función, no en la derivada. ¿Vale? Calculo f de 1 y tengo 1 al cubo, 1, menos 6 por 1 al cuadrado, que es 6, más 9 por 1, 9. 1 menos 6, menos 5, menos 5 más 9, 4. Por tanto, la función tiene el máximo relativo en x igual a 1 y igual a 4. Pues lo ponemos aquí. Tiene el máximo relativo en el punto 1, 4. Del mismo modo diríamos que f de x tiene un mínimo relativo en... Sabemos que lo tiene en x igual a 3 y para dar la coordenada y simplemente calculamos. Calculamos f de 3, sustituyendo de nuevo en la función. Tenemos 3 al cubo, que es 27, menos 3 al cuadrado, 9, 9 por 6, 54. Más 9 por 3, 27. Y me queda 27 más 27, 54 menos 54, 0. Es decir, la función tiene el mínimo relativo en el punto 3, 0. En el punto 3, 0. ¿Vale? Y de esta forma ya tendríamos, como digo, analizado el crecimiento y los puntos singulares que me salen con la primera derivada. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es hallar la curvatura. La curvatura e incluso los puntos de inflexión que pueda tener esta función. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es hallar la segunda derivada. ¿Vale? Recordar que la segunda derivada es la derivada de la derivada. Venga, termino de borrar. Hallamos, como decía, la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada de la derivada y tenemos derivada de 3x al cuadrado, 6x, menos derivada de 12x, 12, más la derivada de 9, derivada de una constante, 0. Por tanto, esto es la segunda derivada. Entonces, hacemos lo de siempre. Igualamos la segunda derivada a 0. Y las soluciones de esta ecuación que me quedan son los candidatos a ser puntos de inflexión. ¿Vale? Me queda una ecuación de primer grado muy sencilla. 6x igual a 12, x es igual a 12 partido 6 igual a 2. ¿Vale? Por tanto, este punto, repito, es candidato a ser punto de inflexión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y así de paso analizamos la curvatura de la función. Pues nos representamos en una recta x igual a 2, que es el valor que me ha hecho 0 la segunda derivada. Y como decía antes, también habría que anotar en esta recta los valores que no pertenecen al dominio y que son causantes de asíntota vertical, que como hemos dicho, las funciones polinómicas no pasa eso. Por tanto, solo me marco este punto x igual a 2. Y ahora lo que quiero ver es si la función aquí y aquí es cóncava o convexa. Entonces, para ello lo que hacemos es calcular la segunda derivada en un punto de aquí y en un punto de aquí. Por ejemplo, en un punto de aquí en 0. ¿Vale? La segunda derivada en 0, ¿qué vale? Sustituyo en la segunda derivada. 6 por 0, menos 12, menos 12. Como sale negativo, quiere decir que la función es convexa. ¿Vale? Tiene este tipo de curvatura. Y ahora lo mismo en un punto de este intervalo, por ejemplo, en 3. Me calculo f segunda de 3. 6 por 3, 18. 18, 18, menos 12, 6. Me sale mayor que 0, quiere decir que la función en este intervalo es cóncava. ¿Vale? Y de esta forma ya podríamos responder a la pregunta de la curvatura. Diríamos fdx es cóncava. ¿Dónde? Es cóncava en todo este intervalo. En menos 2, en menos 2, no, perdón, en 2, abierto hasta más infinito abierto. Y fdx es convexa en menos infinito abierto hasta 2 abierto. ¿Y qué es lo que pasa en x igual a 2? Pues lo importante es fijarse en que la curvatura cambia. La función pasa de convexa a cóncava. ¿Vale? Como hay un cambio de curvatura podemos concluir que la función aquí tiene un punto de inflexión. ¿Está claro? Pero diríamos fdx tiene un punto de inflexión en x igual a 2 y como hacíamos antes con los máximos y mínimos calculamos la coordenada y. Entonces para ello sustituyo x igual a 2 en la función. Es decir, me calculo fd2. fd2 será 2 al cubo, 8, menos 2 al cuadrado, 4 por 6, 24, más 9 por 2, 18. Tenemos 8 más 18 que es 26, 26 menos 24, 2. Por tanto tiene el punto de inflexión en x igual a 2 y igual a 2. ¿Vale? Y de esta forma ya habríamos respondido a todo lo que nos pedía el ejercicio. A ver, en este vídeo no quiero hacer el análisis completo representando la función. Sin embargo, en la siguiente imagen estoy viendo la representación de la función que he hecho mediante ordenador. Entonces ahí, como veis claramente, la función tiene un máximo relativo en el, como hemos dicho, en x igual a 1, un mínimo relativo en x igual a 3 y un punto de inflexión en x igual a 2. Fijaros cómo he trazado la recta tangente en x igual a 2 y se ve claramente el cambio de curvatura de la función de convexa a cóncava. Pues nada, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Como veis, un vídeo bastante sencillo de analizar una función polinómica. Y nada, espero que lo hayáis entendido y si es así, por favor, como siempre os pido, regalarme ese like, compartir, suscribir y dejar las dudas que tengáis en los comentarios. Nos vemos ya en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, chao.